Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Son las de julio, agosto y septiembre Abriré estas en otra ocasión Porque como estoy grabando esto El 31 de octubre Quiero abrir esta antes de que acabe el mes ¿Ok? ¡Oh! ¿Qué color tiene esto? Abstract Bueno, esto luego Primero sacaré todo La cartilla que está de negro Por temática de Halloween, creo ¡Oh! ¿Qué veo aquí? Dice Cupix Ah, el dulce El snack Un puñetazo Un puñetazo amargo Ahora sí, el envoltorio Música de tensión ¡Oh! ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Se acuerdan que me vino un frasco Como este de tinta? Que era acuarela líquida Si no me equivoco Pero tenía una tapa como esta ¡Oh! ¡Se ve rosita! ¡Qué lindo! Abstract Acrylic Ink Tinta acrílica Sí, es como una clase de rosa Está súper firme La punta del pincel Y de este lado es así No sé para qué servirá Pero está muy bonito Es todo metálico Marca Royal No sé cómo se dice La Niquet Royal en La Niquet Número 4 Y una coronita Un lápiz Marca General Esta marca me ha llegado antes Semi-Heads Drawing Nunca serán suficientes lápices Yo feliz que siempre me siga mandando más lápices Y ahora al fin Copic Son mis primeros copics Estoy súper súper feliz Smoky Blue Y Mint Mind Green Ok Por último El sticker con un patrón de fantasmitas Todo súper lindo ¡Ya voy a probarlos ahora mismo! Tomaré unas cuantas gotas Y las pondré ahí Para evitar accidentes ¡Ah! ¡Qué lindo todo Rosita! ¡Ya está! Le mojo un poco para quitarle el pegante Esto es lo más delgadito que puedo hacerlo Retiene mucha tinta Miren Más rayitas Se ve más rojo que rosa Voy a dibujar una fresa aquí Tengo un vasito con agua Voy a diluirlo un poco A ver ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo hacerlo más delgadito ahora ¡Ah! ¡Pues se ve bastante bien! ¿Cuál primero? Este Pensé que sería de pinceles de Este es uno de mis colores favoritos Este azul que es como oscuro Pero no tan saturado Creo que este no es un buen papel para marcadores Es más para técnicas mixtas Por eso no se mezclan tan bien creo Y la tinta resulta ser casi roja Este azul es igual al cabello de mío Según Sosama ¡Chau! ¡Chau! ¡Cuál primero! ¡Chau! Aquí está, de hecho de memoria es mi conejito Pero quiero usar mucho la tinta roja Así que voy a tomar otro personaje Si creo que haré este Para pintar su cabello con la tinta Probé los colores aquí Algo así será Pero sin el negro Porque no me gustó como quedó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!